Tira pa' tu casa, tira pa' tu casa, que estoy viendo un gameplay Mira, 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 tiene buena pinta A ver, no será, mira, 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 cuatro colegas enganchados, o cinco Esto puede crear situaciones de gritos, insultos y cosas bastante despectivas Así que puede ser divertido, la verdad, lo probaremos ¿Cuándo sale? Pues no tengo ni puta idea, la verdad No tengo ni puta idea, no disponible en Español de España Bueno, eso me da igual, Axozer quiere este juego Lo voy a añadir a deseados y no sepa cuándo, no pone fecha, ¿no? Próximamente, solo pone eso